...hago de cuatro añitos más que a sí misma. Mira nada más lo que dice su pequeñito Tiago acerca de ella. Mi mamá es muy bebé. Mi mamá es mi princesa. Te amo mamá. Sí, yo soy el mayor. Carolina Lanza. Mi mamá trabaja en HCH para patrol. Carolina Lanza, una excelente profesional que compartirá su talento y carisma todas las tardes en Que Viva la Vida. ¡Ay no! ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, yo estoy aquí en pleno llanto. En pleno llanto. Gracias. Lágrimas, emociones, Carolina. Gracias por la sorpresa, pero ustedes saben, quienes me conocen, saben que soy una llorona. Y más cuando me ponen a mi hijo. O sea, gracias por la sorpresa. No sabía que había ese perfil para mí.